¡Suscríbete al canal! 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 ¿No vas tú que no se puede poner en la pantalla completa o si? ¿Si? ¿No? ¿Cómo? ¿Ajá? ¿No se? ¿Mmm? ¿Configuración de qué? ¿Ajá? ¿Sí? ¿Pero cómo dice? ¡Ah, caray! No A mí me sale transmisión, shareplay, grupo, notificación ¿No? ¿Con ni oído expositivo? Ajá, ¿y luego? ¿Configuración de audio compartido? ¿Configuración de lanzadas? ¿Si por eso? ¿Si por eso? ¿Y luego? Ajá, la rara ¿Y luego? Ah, configuración es ideal ¿Y luego? Debe ser configuraciones de transmisión ¿Y luego? a cara configuración ahora A ver si ya A ver si es cuando tu quillaste eso Para picarla Esta es tuya Si Me aguanto Si 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 vamos a picar ya mas perro ojo dan mas monedas ahora y mas sobres ganan como la vez pasada 2 y 2 quito el audio audio de los otros me jodas como quites el audio? por le bajas el telefono como querias mbappé? mbappé pura banca es buenisimo es que aqui hicimos son monedas es que no son intransferibles caese oh si este we no mas no mas no mas jame rodriguez cojo? victoria se ve el buenisimo asi asi pero de que paises? no se colombiano ah de que nacionalidad? no colombiano no colombiano esta loco we no esta loco we es como inglés no no pues tu no se que sea pero no no esta hablando nada mejor hubiera corredo el transferible No, hombre, puro chino. Hombre, como Domínguez, esos vatos. No los puedo vender, lo peor del caso. No, hombre. Uno más. El papel. ¿Hoy? Martins. El último sobre, que no me va a dar nada. Que camine. ¿Nombre? Lasagna. Es una comida, ¿no? Se llama, güey. Tive la vez pasada lo vendí. El Domínguez. Está dormido. Todos estos los voy a hacer una plantilla, verás. Ochoa. Aquí estás, pendejo, ¿no lo ves? Cuidado, pendejo. Cuidado, pendejo. ¿Qué pasa? Aquí estás, pendejo, ¿no lo ves? Cuidado, pendejo. Tiene un retraso, ¿de acuerdo usted? Pues abre más. Ahí como si hubiera, pendejo. ¿Y ahora qué? Voy a abrir más. Déjanos hacer una plantilla. Entreten al público, se van. A ver tu plantilla, a ver tu plantilla. Espérate, espérate, espérate. Ah, chingada. Porque tú lo tienes y lo arrastras bien como. Lo arrastras. Porque lo arrastras, ese señor. Y cuando sale el Domínguez. No, no me pongo un gain. No, 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 no. No, por donde no se siente. ¿Puedo ponerle portero? Bueno, a quién va a ponerle portero? Esto es una plantilla, otra domingo, está acá, X. ¿Quién no sale Dick? No, no. Ah, este no es el aerómetro. No tiene que ser francesa y puede ser cualquiera. Ah, porque siempre le pico al su... Ah, le puse a crear plantín. Pero no. Es que esa la van a entregar, o sea, la van a perder a todos esos jugadores. No seas pendejo, Miguel. Ah, ya, ya. Pues bueno, jugador, no seas pendejo. Tiene que tener Kimi en Cameco. Mira, hoy no más. ¿Ese jugador, mira? No seas pendejo. Pues, mía. ¡Ah, Chávez! ¡Suscríbete! 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 la guitarra igual es un member wey, es super bueno pues ahi esta a mi carlo que tiene y te falta un delantero, vamos a desayar un parque delantero meto a alguien mas, no hay pedo tu no te preocupes por eso pero aqui esta voy para que ha como pierdo uno aqui con los navegados, mirando las sombras con los pierros bien arriba, acá por Cali nunca tuve miedo a nada pues desde niño andaba y donde a la le gusta quemar la gota con todos tus camaradas en caliente fue creciendo la escuela de calle me dio bastantes habilidades para destacar no conozco la forma de trabajar a mi padre la mente es sorprendente a llevar no conozco la música no conozco la música el roce frente a izquierda Oye nomás esta blandita Estas perras este güey Por allá voy y por acá también, perfecto Así saldrá el equipo de caza tal como lo vemos en pantalla Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla Un 4-3-3 ¡Cómprame, Al! Hasta que güey, temprano y quedando ¡Mátalo, verga! Ah, es que va con la traza aquí, sí Felipe Anderson El jefe Se logra meter por la banda Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio Valor Interceptado han completado la jugada La cagué de nuevo y otra vez Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente Que son de esos jugadorazos que deciden los partidos Son ídolos Son los respetados por los entrenadores Talento Y maestría dentro de la cancha Güey, no sé a qué estoy jugando Güey, no sé a qué estoy jugando Ni mi compa tampoco, como que viene de Forming también Pegado, pinche por pelota Pendejo zurdo Si está, dónde está Ander Soltaliska Que plástico Uff Me estoy mirando a la... A la Winnie Y después de la entrada La pelota lateral Uff Ahí está Dele Alli John Minson Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota Jesús Corona y... Entonces, en mi以 Filich no sé Eccolo Eccolo Corre Que va...? Que Amiga Indie Normalmente cuando vos jugas bien Es más fácil ganar Pero a veces son presas Un gol memorable Un gol memorable Espectacular Si poco hizo y nada hace Con esto ya le sobra Entretenido hasta ahora Aún no ha sido estaba Tu quieres un espectador número uno Pero no está ahorita Está un poco ocupado ¿Quién se va a quedar de Pedro Blanco? ¿Este? Ahorita la ve Pero no se talifica Algo de bueno venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Esta puede ser buena Le va a pegar Le va a pegar Viene el portero Pero sigue Y con elegancia Revienta la pelota ¡Marsal! Parece que el árbitro lo ha visto bien Se da corte El último tocando Con un defensor Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldeira Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Anderson Talisca Felipe Anderson Danny Rose Jesús Corona Jun Min son La cassette Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Jun Min son Que elegante para quedarse con el balón Que elegante está en el balón Uh Interceptando el pase El árbitro que interviene en la jugada William Aplausos señores Mezampo un golazo No Es que no ando jugando Defendiendo a Chío Y ando defendiendo a Chío Y ando defendiendo para el culo Y no la pasa No la pasa Mira Me estoy pegando Es increíble lo que es perdiciado El árbitro que lo quiero Es increíble lo que es perdiciado Para debajo Para un bando Jesús Corona Anderson Talisca Ahí se va la espalda De la defensa va a llegar al arco Gabriel Jesús Ey, 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 ey Como para mi Esperen lo capó Cuidado Está Tilesca Es una reata ection Talisca Es una reata Que estupido Oye el tecatito con su patrulla de chilena wey, ahorita la verdad Uy pero mía, voto Esta bien estupido Deja mi conquista wey El cabrón me mató el wey Cuál conquista No lo viera 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 Lo viera Están sumando 2 minutos de agregado Están sumando 2 minutos de agregado Están sumando 2 minutos de agregado Uff, mira nomás El tecatito es el rato El rato 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 es el murro de la 10 El rato es el rato No mames Pichas El rato es el rato Si yo no estoy yo Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario Le viene como anillo el dedo eh Haber anotado justo antes que termine el primer gol El partido por ahora Dos a uno ¿Ves? Pues me la pone en la rata Lista primero Madre Mira el ángulo papá Como me meto yo Tengo que ir a mi alfa en ese gol No sé qué es el rato 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 Están jugando a fecha Acá Duyendo Duyendo Deja Un viaje Deja Deja Estoy...? No sé. Qué escuramos Siendo venga Deja Un viaje Tan Deja Por eso No sé No sé Yo no sé Deja 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 Ufff uff ufff ufff No mames el 3-2-3 Peor lugar Es un artista con la pelota Puro pedo No y aparte es que Siempre que se sacan de media Está bien pelada Esos contraataques mios Sencillitos Yo creo que no se si es merecido pero Los goles son los que marcan la diferencia Y por ahora el marcador 3-1 Fernandez Anderson Talisca Si quieres un álbum es para practicar yo No hombre Ahí va habilitado para definir Ahí se va Y me asalgo Te mamadas Te mamadas Perfecto Que de cara 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más A ver cual será Felipe Anderson 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 Ojo quien esta jugando a Fortnite ¿Como esta jugando a Fortnite? Tengo dos forras ¿Tengo dos forras de tu que? No mames No mames No te salgas tan jo... No me salí No me salí Un pelota de Danny Alves Tranquilo nena Tranquilo nena Tranquilo nena Alare Fuuu Fuuu Es que no es del lado de este wey Y me la leyó el wey Es que no es del lado de este wey Ahí tiene Gabriel Jesús Yiii Ah me cagué Va a reponer la pelota desde el costado El pase de verga con ese pase voy a estar ahí Víctor Guanyama Ahí está Dele Alli William Gabriel Jesús Ambicioso el traslado para meter ese pano entre líneas Se puede venir el empate desde el corner El corner que llega al área Marcio Ahí se viene otro corner Tsunami de oportunidades en el área Directo la pelota a las manos del arco Esa pelota es para el arquero Es fácil que le llego No Hermanes Se puede pasar a vencer Solo 20 minutos le están quedando este partido Ahí lo encontró bien metiendo entre líneas Atenco que se vino una ocasión Anul Yíben No consigue robar el balón Y será literal Lozano es Lozano es Lozano... No, yo la cagué, le di a Jekip al otro lado, o sea, me lo había burlado y le di otra vez al Jekip al mismo lado, ala, lo había matado Pinche Rikiko, él se un puso ¿Por qué? ¡Ahhh! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le utiliza el dame Si lo vamos a meter, ¿verdad? O si no me lo metan para él Y me lo zampo Ya empató, Dominguez Oye, oye, oye Mira, aguanta carazan, no seas cobarde Aguanta, corazón, no seas cobarde Ay, ya va a ser un minuto 80 la verga Y yo con mis estupideces de que aguante no sé qué verga El que avísame, Dominguez, ¿de qué minuto vamos? ¿Fuera al lugar? Ay, no es fuera al lugar Ay, güey, ¿ese fuera al lugar qué? ¿Ya me remontó este pendejo? Ah, se pasó de verga Ah, se pasó de riata Ve, güey, como me quiso quebrar el pendejo No, se la entrego con pinche de defensa Eh, es que ya no Margo Dic, me andan encasado a mis jugadores Güey, es que mi puto jugador es tan encasado Pues lo que es Un furro loco Un furro loco, dice el pendejo Ok, le empató Y me va a meter gol en este minuto Ay, ay, de puro pedo, dice Y me va a ganar, güey Y me va a ganar Ah, no Ve nomás como los vayos culero Un furro pero soy el idiota Está loco, güey, iros a game, güey A la verga, mil seiscientos monedas Y me va a ganar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muerto, muerto, muerto. Gracias. 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 Pendejo, pera. Pendejo, pera. Son zurdos. Es que no le pego cuando ve un zurdo. Pues muerto. Le tiré a mi el zarro, güey. ¿Tienes que no he jugado FIFA o qué? Sí. Sí, pendejo. Pero al lado del portero, pues le va a tapar el portero, güey. No, pues pide el extremista, güey. Mira, calmado y ahí meto gol. Sí. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Es el time finish en verde, güey. Es casi seguro que la va a meter. Es un 90-10, güey. No te creas un 80-20, porque si la puede fallar. No se puede hacer uniformes, güey. No se puede hacer uniformes, güey. Me lo dieron, lo compré. Tu año, tu año. Ah, te cagaste, güey. Están volcando el resultado a su lado, Mario. ¿Y no te vas? Sí. Si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ver ahora. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro... Güey, bueno. Qué buen servicio, lo deja de cargar gol. Felipe Anderson. ¡Penal! Yo me traigo el primer eje penal. Me mató el güey. Roja, hace roja, pero se lo paró. Este pin churrizo que lo va a tapar. Y me lo va a tapar. Lo tiró muy despacito, eh. 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 Uf, uf. Ay, ay, ay. Espera, espera. No mames, güey. Cuatro cerró. El minuto 22. No, que no se vaya a ir. Y se queda. Pero este le pega muy bien, eh. Pinchón. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. El disparo ha pasado a cero. Hoy nomás, el chuki, 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 chuki. Oye, güey. Estoy jugando con los jugadores. Estoy encantado. Se me olvidó ponerles. Energía. Energy. Pero, güey. Ahora sí que ya hay que darse convencido. 5-0, no mames. Del minuto 25. Ahí también. Tengo el aso de su lado. No sabe mucho, güey. En la cancha uno nada más. Güey, 5-0. Tu tienes el minuto 25, güey. Suárez. Ay. Y no es agüita. Los atos sigue atacando. Y se lo pasé mal. Un pase mal coronado por Corona. Está el otro, está el otro. No. Se lo pasé mal, te digo. Álvaro. Odio Sola. Ahora sí se fue tan difícil y ahora se va por nada. No estoy diciendo este pendejo. No. ¿Cómo vergas no pendejo? Güey, he jugado, güey. Ya jugó Tuki. ¿Tuki no has podido ganar una vez, Tuki? ¿O dos? Eh, yo dije. Tampoco no me dejes. ¿Dos o uno? No, pero has jugado como tres. Está bien. ¿Quieres, güey? ¿Quieres, güey? ¿Dos o una? No, uno. He jugado como tres, güey. ¿Tres, güey? Sí. 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 Sí, pero jugaste una vez en el pinche foodtrap, güey, que estaba bien cabrón. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí. Ahí también lo zamparon un gol. ¿Dos? Lo zamparon esa vez. Llegamos 3-2. Marillas para que calmen los nervios. Ya les echaron a uno. Y bueno, está calentito el partido. Ya tú. Ve, ve este gol a ver si lo puedo zampar. Fernando, ¿no estás saliendo a gol en esta jugada? No mames, duro un chingo el partido a minuto 33 y... No sé nada. Ufff. No, no puede ser, güey. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Que malo. Pfff. Ay, qué malo dice el güey. Lo tengo el travesaño. ¿Ves? Pura línea, güey. Ah, me está matando este pendejo nomás ya, güey. Y fue la decisión acertada. Me está matando este pendejo nomás ya, güey. Deja. Dime, no. Ven, no, no. Ve. Ve, güey. Qué espantosa es esa barrera. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¿La falta? Claro, pero también con tu teto. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿y si rosa un contrario o le pega a un compañero? Ay dios, le pico el botón malo Le pico otro botón Ah, este güey no me quiere matar Y me la saca de las putas patas Me anda muerto el pinche Dani Alves Güey, te está sacando marionas, estúpido Bueno, está metido un coto de golea, güey Juego al lupito Valor interceptado, le han completado la jugada Ahí está, alejando el peligro Ahí lo encontró bien metido entre líneas Y le pegué en detalle No puedo, no puedo Termina así Juego al lupito Vamos a meter en el segundo tiempo Ojalá que también se mete el otro equipo Porque la verdad que le están pegando un repaso Formidable Hermosa asistencia y peligro Y en esta jugada ni fu ni fa Ni fu ni fa, por favor Dele Suárez ¿Eh? No dice ni fu ni fa, por favor Miquel San José Nuevamente una pelota al compañero no regala una Enamorando con su fútbol no falle un pase Ah, pendejo Ah, caray, ah, caray Le iba a llegar y le tiré Ah, caray Ah, caray Y lo festeja el güey Ah, se pasó de verga Te digo que si el arquero no hace bien la barrera Esa pelota va para adentro, ¿eh? ¡Hala, verga! ¡No se tiran los bien así, güey! No entallado Uy, pues es que no jugó a partidos normales Ese jugó a puro pinche Drive, el kilo, futchampion No jugó a dosis, fútbol normal, güey Que patada inicial y nada ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Desde ahí! ¡Desde ahí van a probar! ¡Desde ahí le van a pegar al arco a tintos con este tiro libre! ¡Qué digo Fernando que es una vez! ¡Le pegue y pasa cerca! ¡No mames güey! ¡ 이쪽 poste! ¡Vamos un carmen! ¡Vamos un carmen! ¡Vamos un carmen! ¡No sé qué te dijeron! en la pelota a ver qué puede conseguir con ella pelota de Dani Alves para el lugar pendejo pendejo que había sido para el lugar Álvaro, Odio Sola José Callejón David Villa no se va a venir y ahí está, gran tapado que lo requiera ha visto eso Fernando, y en qué momento la pelota desde el córner a la olla jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones Nacho Fernández con el balón Callejón Suárez Miquel San José David Villa Isis San José el jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay duño me ha fundido este muy bien muy bien cortado el juego ahora y ahora qué hace, ya tiene la pelota que nos quima está intentando por el costado Deri Suárez es que ya no estoy haciendo nada, miña, si ya lo fijaste en eso me he jugado muy drástico en vez de que me metes otro, te p... me puse a burlar jajaja es que buen servicio al de... pregúntale a Tuki, siempre hago eso y wey también metió otro me puse a burlar y pende ya wey, ya 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 que bien seguramente para que no haya tanta diferencia de goles mira 5-2, ¿no? ay no mames, porque las pasaron a la 9-3-0 preguntó a la Tuki y me remontaron bueno Mario, ahí está, un gol para descontar pero que no, no significa mucho no, no significa mucho, es un golpe de... ¡cabres de su! ufff esa pelota se queda en el arquero a ver si sigue así el resto del partido son menos de mil los minutos que le queda en el arquero jajaja 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 sí sí están incansados de ver jajaja es el peso güey, también es ahora están incansados tenéis que ahora, que le acabo de regalar una pelota al Losano, al Losano no le dan al pinche... rosana jajaja 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 Espectacular Atento, zapatazo Grande reflejo Si le pegué, pendejo, pero ese güey Si, si, si No, pero debole Ahí sí, pendejo, de que fuera que güey Me la tapa Ay, ay, no la agarro Es de tiro de esquina, güey, como no la agarra el defensa Bueno, el que estaban ahí, pegado al poste Qué pendejo, no, qué cosa Acá Estaba amonestado, le van a echar ahora Es espectacular el ambiente desde la grada mayo Que no termina el partido Yo te puedo asegurar que este resultado No se le puede estampar Suárez Entramos ya en el último minuto Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento, que se viene una ocasión Va a intentar cruzar el balón Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo 0-2 Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.